120 Ronald, bueno, hoy día rompemos récord, concha tu madre, hoy día, 121 Ronald, hoy día rompemos récord, huevo, culiado, huevo, concha tu madre, si estás ahí, huevo, únete, momento ético, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, el tío rey máximo, el tío del poroto, huevo, ¿cómo están? ¿todo bien? Bien, compadre, yo no sabía que estuve, ni tantas cuentas falsas, compadre. Si no, que yo no las tengo, las tienen otros, yo no tengo cuentas falsas, son otros, tengo cuentas verdaderas, ¿no? Dios rey máximo, hemos roto el récord, Dios máximo, por favor, te lo que debemos pedir, como fans, como seguidores tuyos. ¿Dónde están Ronald? ¿Dónde están? Quiero ver con la plaza, huevo, 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 ¿podrís mostrarnos el poroto? Hicimos el poroto, el Ronald dijo una vez. Ah, el poroto, sí. Sí, ¿por qué tanto odio a la gente, tanto a los pictó, a las cuchillas de pelea, que parece cárcel, la huevo? No, no, ¿pa' qué tú lo odian tanto si nosotros somos amigos, huevo? Sí, como no, cualquier año por ti, ¿por qué tanto es pa' qué caro? Oye, huevo, ¿es verdad que tú le estáis tirando la pelada al Ronald, huevo, así como que se está colgando de tu fama, que se está colgando del poroto, todas esas huevas? Puede que sí, huevo, puede que muchos se cuelgan dinero, pero yo por eso no le voy a decir, oye, Ronald, no tengo que ir a ti, no, huevo, a pegarte, a matarte, no quiero ir a hacer la pelada. Yo también, yo también, para llegar a salir en la tele, me colgué, chonche, en la actora, me colgué todo el tiempo. Ya, no, se entiende, huevo, con respeto, huevo, se entiende con respeto que igual ahí sirve, huevo, pero te has cachado que Ronald, ¿cacháis lo que ha creado el Ronald ahora, huevo? Te lo digo, es mala onda, porque son muchos que ocupan el sobrenombre, hueito, rey, que ocupan mucho y si le sirve, está bien. Sí, pues, huevo, si tú soy más famoso que la chucha, pues, huevo. Hay un loco que ya en el norte, no te andaban yendo polina, pues, así, y te enojas, yo le digo, no, te enojas. Oye, vos, Zenof, háblame por interno si querés meter Starlight, así me salgo yo. No sé, no, sí, sale, sale, salete tú, porque yo necesito hablar con la voz, Zenof, sale. Rona, 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 me salgo yo y me hago Zenof mejor, tú. Ya, pues, vale, vale, vale. El que es del torneo de Cell, huevo, un huevito rey, huevo. El que es del torneo de Cell, realmente, no estoy en el torneo de Cell, que he tenido tantas cosas que hacer que, de repente, es que veo tanto cagüino en internet que no me hagan. Oye, sí, huevón, a mí me vas a aceptar lo mismo, oye, vos, Zenof, métete, huevón. Una mala onda, huevón, una mala onda. Es que, es que, huevo, tú se dice fama máxima, pues, huevón. Tú creaste la fama máxima, tú creaste el dicho fama máxima, pues, huevón. Es que empezó fue la Cobra, la Cobra empezó como en 2008 y después yo le copié. ¿Cómo? Y le seguí, pues, huevón. Pero, huevón, hay que dejarle a huevón clara, huevón. Las Cobra no es tan famoso como tú, huevón. No es tan famoso como... Sí, huevón, tiene sus seguidores. Sí, huevón, tiene sus seguidores, pues, huevón, sí, es verdad. Esa, huevón. Sí, huevón, sí, huevón, sí, huevón, sí, huevón. Oigan, cabrón, no es por nada así. Yo sé que ustedes vienen bien a la huevón, pero ustedes deberían hacer una junta, ustedes dos. Ahí volvió el huevón. Huevón, dile al Iván. ¿Qué crees que es, huevón? Si eso estoy esperando, porque manda la solicitud, pues, si me llamo por teléfono recién. La Cobra, huevón. Ya, el... Ya, cabrón. Bueno, ustedes conocían a la Cobra, la Cobra, es un plato de... Dale, dale, una al Iván, una al Iván, coche tu madre, un Iván. Espérate, Juliano, espérate. Huevón, pero es que no lo encuentro, huevón, no sé cómo Twitch hacerla. A ver, espérate, espérate. Si, ya, me lo sentí, la Cobra está transmitiendo en Twitch. Oye, la Cobra está transmitiendo en Twitch, antes lo vi, me metía a Twitch. ¿Qué, Iván? Está transmitiendo en Twitch. Está, va. Está en Twitch, ahí está, ahí está. Ho, 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 y guau, 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 guau. ¿Cómo estás, Pires? Bien, ¿puedo? ¿Y tú? Bien, pues, guau, tanto tiempo que no hablabas, pues, bueno, el otro día igual te escribí, pues, bueno, igual tú ibas hablando ahí, pues, ¿cómo estás, Pires? ¿Tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo si tenís mi WhatsApp, pues, guau, a hablarme en cualquier momento? Sí, yo no lo poné esto, vos, Pires, ¿cómo estás hoy? Tanto, tanto tiempo, como decir. ¿Cómo está la salud, Pires? ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Oye, la mía, oye, ojo, la mía reunión que hay acá. Sí, estoy grabando, y eres, hola, el protagonista, ¿cómo estás? Y el protagonista, güau, y el protagonista, güau, siempre te olvidiste de mí, concha de tu madre, güau, no, nunca me aplaudí, güau. No, güau, fama máxima, estamos aquí en la fama máxima, y le mando a todos un poco de ho, 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 y un poco de guau, 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 guau. Oye, güau, gracias, güau, guau, 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 guau. Oye, yo voy a preguntarle una cosa, güau, guau, guau. Oye, oye, espérate, espérate, antes de eso voy a decir, aquí estoy, last... idiando las migajas de la gente, me llaman de autor, me llaman de autor. ¿Quién me ha venido? Alguien me ayudé, guau. Ya, dejame, termina, ya, ya, pare la guau, ya, para la guau, yo quiero comerse otra. ¿Quién no tiene dedu? ¿Por qué? ¿Por qué, güey, estás diciendo tú que te debo 400 lucas? Es verdad, güey. ¿Has visto algún video que yo he dicho esto? Por eso estoy diciendo, esto lo estoy diciendo para que queden claros todas las gente que nos está viendo, para que nos sigan guayando con lo mismo. Mira. Segundo. Habla. ¿Quién está hablando? ¿Has visto algún video que yo he dicho algo de ti? No, pues no, pues. No, pues. Yo he dicho que yo estoy colgando de tu fama, una güey así. Pero da lo mismo, a mí no me molesta. Se filtró la información de esta foto, ¿te acordáis la foto que tenís con la güey en la mano? ¿De qué? De ese carrito que es como un auto de colección. No se escucha nada, se escucha cortado, ¿no? No te salgas del marco de la entrevista del Mauricio. Mauricio, solamente saludarte. Decirte, compadre, gracias por estar en este humilde espacio de Ronald Morris, por compartir este humilde espacio. Yo no escucho bien, se escucha cortado. ¿Qué compañía tienen de teléfono aquí? Yo, yo, si me escucháis bien, el mío, ¿no? Él. Oye, huevo, ¿me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? No se escucha mal, huevo, se escucha anchecortado, no se entiende nada, no se entiende nada. Puta la hueá, hueá. Puta la hueá, hueá, es que estás oyendo mucho los seguidores, yo creo, huevo. No se entiende nada, huevo. Oye, huevito. ¿Quién escucha? ¿Quién me escucha bien? Uno. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien igual, huevo. Huevito en bola, tú tenís la señal como la señora. No, lo único que puedo decirle, lo único que puedo decirle es que yo ando en mi vida, en mis cosas, yo ando perdiendo el tiempo de un grado. Sí, está bien, huevo, está bien. Se entiende, huevo. De todas maneras, lo que le puedo decir, Mauricio, lo que le puedo decir con bastante altura de mira y bastante profesionalismo orientado hacia tu carrera, es que si tú quieres estar, digamos, bien y mantener el perfil bajo que han mantenido hasta ahora, no es provechoso para nadie, por ejemplo, que las personas te sigan por morbo, huevo. Porque hay muchos pendejos que te siguen por el morbo de que vaya a hablar con JP DeVoyce, vaya a hablar con el Jackson, va a hablar con personas que en un momento no pertenecían al universo donde estabas, y tú, huevo. Bueno, si el universo... Oye, yo soy más normal que todo, si yo no me cuento que soy el rey, que soy la hueva, yo digo, yo rey, te va a hacer rabiar a los poderosos, yo me tiro contra poderosos, cuando quiero hacer cagar a mi cuerpo, hago cagar a los poderosos, no me voy a hacer cagar a la gente del cuerpo. Oye, ¿qué opina? Ya, 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 déjame hablar. Oye, ¿qué opinas tú de la página de Facebook que hicieron que, voy a hacer el evento mañana, huevón, y lo huevón, que quieren ir a cagar, cachai, están tirando fotos, subieron fotos, porque son de la elegión tuya. Tú podías hacer lo que quieras, huevón, tú podías hacer lo que quieras, que haces tu evento, si tú, huevón, que quieras. Si la gente te apoya o no, te apoya lo mismo. Disculpa, huevón, la gente te nota mucho más calmado, mucho más tranquilo, te nota mucho más pacífico, huevón. Hay gente que está mucho más enfocado en tus temas, que ya no están los mormones satánicos, te acordáis de los mormones satánicos, Juan Díaz Garaz, y eso ya no existe, el personaje que has ido eliminando de tu vida. Yo creo que todos los que se han fascinado conmigo han salido perdiendo en la vida, no hay que fascinarse con las personas. Huevito, uno tiene que fascinarse, uno tiene que fascinarse con el de allá arriba, con la palabra de Dios, con ese tiene que fascinarse, pero fascinarte con otro. Oye, huevito de rey. Cristiano Ronaldo, con Alexi Sánchez, pero no con un viejo como yo. Huevito de rey, ¿por qué te metiste el rey del Ronald, huevón? ¿Qué te dio meterte al rey del Ronald? Porque al Ronald lo conozco, pero más de 30 años que lo conozco. Uy, pero Ronald conoce al coyotero, conoce al coyotero de Limonales, me estaba contando en Estados Unidos. Oye, para que vean, para que vean ustedes que la hueá, que yo digo, no es mentira, aquí está mi compadre, aquí abajo, transmitiendo en vivo conmigo. Nos digan, huevito de rey, no es más hueás. Ya, ve eso, porfa, déjalo en claro para que no aguamos. Eso huevito de rey, nunca ocurrió. Oye, huevito de rey, ya que estamos, aquí me están preguntando harto, ¿qué significa meme y qué significa ovisnake, huevón? Met meis. Si, met meis conmigo, huevón. ¿Qué significa met meis? Es conmigo. Met meis con. ¿Ovisnake? ¿Cómo dice en inglés? Nos vemos. Ya. ¿Icillo? Ya, está ahí, está. ¿Vivinake, vivinake? ¿Qué significa? ¿Qué significa de Jol? ¿Qué significa? ¿Qué significa de Jol? ¿Qué significa? Son frases que es huevo rey. De Suecia, de esos países, de esos países, Suecia, de Atlanta. No, te cacho, güey. Que tú igual sabiste idiomas, pues, güey, si esa hueá la tenemos clara. ¿Vivinake? De corta, i. De corta, i. De snake como snake, como serpiente en inglés, pero snake es... ¿Qué junto para la historia, güey? Snake, 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 snake. Qué buena, compadre. De snake, o sea, nos hablamos. ¿Y el pili fútbol qué significa esa huevo? ¿El pili fútbol? Snake, 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 snake que hay un amigo noruego no es difícil aprender a hablar de idioma escandinavo ahora te di Google sí, es verdad, exactamente los manuscritos de Odín te ponen, grande Odín te ponen de Escandinavia hola, ¿quién es ese viejo? supongo que vos no estáis viejos ¿estáis nuevos? no, hasta luego nació ayer nomás nació ayer oye, güeyito bueno, el único mensaje que yo le puedo entregar a los chilenos es el mensaje que he entregado siempre y que aprendí de niño y siempre le enseño a los chilenos que no se crean en el cuento porque los chilenos nunca le hemos ganado a nada que somos un país lacra y basura eso sí como plantas de entrada no, no, eso güey ahora no nos creamos el cuento el día escúchame el día que nosotros aceptemos que somos una mierda es cuando vamos a crecer mientras no aceptemos que somos una mierda y nos engañemos nosotros mismos que somos grandes nunca vamos a crecer pero tú estás hablando nosotros mismos pero tú estás hablando en general tú estás hablando de los chilenos que creen que somos algo pero igual tú también por ejemplo tú yo yo me creo el cuento de mí tú te crees el cuento de ti porque lograste lo que estás logrando no, pues yo no me creo yo sí me creo me creo el cuento yo no me creo el cuento yo no me creo el cuento yo no me creo el cuento y cuando voy al morro todo me tiene autógrafo más de 100 huevos y yo no me creo el cuento no, porque no, no, no te digo en ese sentido yo te digo yo te digo yo te digo creerse el cuento para hacer un proyecto no, por ejemplo hay que traje foto contigo no, nada porque en algún momento cuando haces un proyecto tenés que creerse el cuento o por ejemplo no sé si querías estudiar una carrera tenés que creerse el cuento ¿cachai? para ti pero para creerse el cuento hay que demostrar también no es solo hablar hay que ir demostrando mira, aquí está aquí está la muestra o sea porque si uno vive teniendo el cuento y hablando y no muestra no muestra aquí harto están diciendo muchos dicen huevito humilde Ronald soberbio ahí hay una diferencia grande entre ustedes compadre yo quiero contar yo quiero contar una pequeña anécdota yo estoy contando otras cosas yo estoy hablando con mi amigo ¿cachai? y él sabe cómo soy yo ¿cachai? yo estoy hablando de esta cosa bueno, está bien lo que decís tú pero también uno tiene que mostrar resultados porque si uno si uno habla mucho y no demuestra que es verdad queda en charla 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 yo te demostré yo te demostré algo no, no, no déjame terminar a mí déjame hablar Ronald yo te estoy mostrando las cosas como son te estoy mostrando las cosas como son para que todos los que decían que el huevo no me conocía para que todos los que me guiaron y me amenazaron vean eso es todo acá agregan un saludo para nada ¡Gracias! Gracias.